A mí me gustaría que las personas que nos ven nos digan, por favor, después de tener hijos, ¿a cuánto tiempo tú recuperas tu privacidad, tu intimidad? Nunca. Resulta que estamos haciendo un reality, pero en algún momento Arturo pensó que él era el camarógrafo. ¿Qué, mi amor? Y no se les aporta cuando vayas al bañito, que queremos videos. Un desayuno, un desayuno, un desayuno del baño. ¿Todo bien, mi amor? ¿Todo bien? Ah, el grito. Nos bajamos aquí para tomarnos una foto con este señor gigante. Como verán, Arturo ya llegó al lugar. ¿Cómo la están pasando, familia? ¡Bien! No estaba agradeciendo nada. Me darán el papa o el afán de por eso. La gente sabe y entiende que ustedes están agradeciendo un sipote. Ok, ahora llegamos a otro punto de interés acá, que es el downtown de Bloomington. Y la casa. Llegamos a la casa del grito. ¡Eso! Vamos a tirarle piedra. ¡Ven, compro! Pero bueno, Arturo es verdad. Y antes de que la gente tóxica diga, pero no vamos a ir a la casa de Simón Bolívar. Sí, señores. Todos nosotros hemos estado en la casa de Simón Bolívar. Tememos por nuestras vidas. Ábreme la puerta, por favor. Ábreme la puerta, dulce amada mía. Que yo no te veo desde hace tres días. Ábreme la puerta, dulce amada mía. Llegamos al segundo hotel del viaje. Y para... Hasta las 11 de la mañana, pero más tempranito. No les huele a pata, a mí sí. Samantha, a ti siempre te huele como a pata. A mí no siempre me huele a pata. Las veces que me ha olvidado tu pata, a mí también te huele a pata. O sea, Dios mío. No, pero a ella siempre le huele a algo, ¿verdad? Sí. Yo huelo divino, párenme. No, no, Samantha. Huéleme. ¿Y Antonella? Samantha. Antonella estaba con usted. ¿En dónde con nosotros? Ya va, yo estoy cerrando esto aquí ya. Pique a la puerta. Vamos a bajar, es un baño que promete. Hubiese sido chévere, yo con mis ganas de hacer pipí, que nos hubiésemos podido bajar rápido al hotel. Pero no, a porque Arturo le dio por buscarle problemas a una señora y a que la gente es grande y problemática. Yo no le busqué problemas, la señora malinterpretó una mirada. ¡Qué horror! Ahora no sé cómo bajarme. No sé cómo hacer bajarme, mamá. Antes no lo podía ni hablar. Las familias definitivamente no tienen por qué ser perfectas. Pero bueno, eso es lo que nos tocó. Es que fue mal. Deberías estar más que agradecida. Así es. ¿Sabes cuánta gente quisiera tener una hija extra como yo? Millones. No, una hija extra no sé. Pero una hija así. Millones. En medio de todo este cajón, yo amo a mi familia imperfecta. Papá, no estás mensiloso, chaval. Lo están grabando, coño, denlo. Y bueno, como les digo un ratito, y seguimos rodando.